La imagen de la calle de las novias en el centro histórico muy pronto tendrá un nuevo rostro, pues se busca que al igual que calle de Madero, se convierta en un corredor turístico. De ser la tradicional calle de la novia, pasará a ser un corredor turístico. De acuerdo con la autoridad del centro histórico, la calle de Honduras para el 2022 cambiará de imagen. El proyecto planea unir a la zona de la lagunilla con la de reforma, beneficiando así a comerciantes y a pobladores de la colonia Guerrero. Telediario platicó con algunos locatarios. En su mayoría comentaron que el cambio les va a beneficiar. Así es, sí, estaría muy bien, pues se vería más bonita también nuestra calle, nuestra calle de las novias, tan hermosa y pues nuestra tradición. Otros, como es el caso de Verónica, dijo que desconoce el proyecto, pero aseguró que la zona necesita un cambio, pues la pandemia por COVID-19 afectó en las ventas. Pues sí beneficia, pero no nos habían dicho nada de eso. ¿No se han acercado a las autoridades todavía para plantearles el proyecto? No, todavía no. José Antonio tiene 40 años viviendo y trabajando en la calle de Honduras. Él, como otros comerciantes ambulantes, no están de acuerdo con el andador turístico. De alguna manera, no nada más soy yo, somos varios las personas que trabajamos en la calle y es nuestra manera de sobrevivir. En el momento que hagan un corredor turístico, pues es lógico que nos afecta mucho, pues sí afecta mucho a la economía de todos los que somos trabajadores de la calle. Tampoco buscan ser removidos, ya que esta calle tendrá una imagen similar a la de Madero y es su lugar de trabajo, ya sea como franeleros o comerciantes ambulantes. Telediario Miguel Sarmiento, Ciudad de México.